Les presento al prototipo que estoy desarrollando como parte del doctorado que estoy realizando aquí en BLCI. Este robot está basado en la caminata de un escarabajo. Para hacer el análisis de marcha del robot, se analizó cómo trabajan los bichos de seis patas. Entonces, encontramos que los bichos de seis patas tienen dos modos de caminata. Uno que es trípode, que levanta tres de sus extremidades y tres están en el piso, para evitar que se vaya a caer. Y el otro modelo de marcha es pata por pata, extremidad por extremidad. Mantiene cinco extremidades abajo y levanta una. Este robot, además de tener el modelo de marcha, también tiene reconocimiento de objetos. Y el reconocimiento de objetos, como trabajo aquí en el grupo de BLCI, el reconocimiento de objetos lo hace mediante lógica difusa o también lo puede hacer mediante redes neuronales. Entonces, ahorita, si ven, tenemos un segmentador donde empieza a trabajar únicamente con los pixeles que reconoce como rojo. Entendiendo que el rojo para el robot, o para la interpretación del robot, el rojo significa alimento. Entonces, cuando detecta un color rojo o detecta el alimento, trabaja en modo trípode, tratando de llegar lo más pronto posible a la comida. Cuando no encuentra el objeto de color rojo, cambia su modo de marcha a manera de consumir la menor energía posible. Además, este robot, como tiene una neurona que le ayuda a decidir si el objeto rojo es un círculo o no lo es. Si es círculo, lo reconoce como comida. Aunque encuentre algunos otros objetos que sean de color rojo, pero no cumplan la restricción de ser círculos, no los considera o no los considera como comida. Para darles una muestra de cómo es el modo de marcha, en este caso, como no encuentra comida, está trabajando en el modo de marcha pata por pata. Al momento de detectar la comida, trabaja en modo trípode. Allí lo que está haciendo es, tres extremidades bajan, tres extremidades se levantan. Y ahí está, extremidad por extremidad, o pata por pata, los dos modos de caminata que tiene. Aquí, en este caso, empieza a detectar, ahorita tenemos problemas con esta iluminación. Tenemos que ajustar o recalibrar cada vez al robot, a manera de que él entienda o modele el tipo de iluminación. Si nos movemos por acá, para que no se adelequen. Yo lo decía para que no se interfiera con la luz del sol. Bueno, debe de adaptarse. La neurona, tiene una neurona que bajo diferentes ambientes de iluminación, busca la adaptabilidad. ¿Puede cargar? Sí. ¿Puede cargar? Ah, bueno, de hecho, hemos probado que logra cargar hasta como kilo y seiscientos gramos. ¿Entre un kilo y seiscientos? Sí, kilo y seiscientos gramos. Ah, kilo. De hecho, una de las bondades que encontramos, allí, al estar caminando extremidad por extremidad, ahorra energía. Entonces, como ven allí, consume menos energía y está en búsqueda de comida. Si este, la neurona, le indica que hay un objeto en frente, y determina que es comida, empieza en su modo de marcha trípode. Entonces, allí, si lo logran percibir, mueve tres extremidades. Caso contrario, allí es donde solo mueve una extremidad. Cuando mueve una zona de extremidad, ¿está buscando comida? Perdón. Cuando mueve una zona de extremidad, ¿busca comida o está en...? Ah, ahorita, este, para, como me dijeron, este, para la presentación, quería mostrarle los dos modos de marcha. Ah, ok. Pero, para la búsqueda automática, allí, en ese caso, no he encontrado, si no, ahí, ahí, este, eh... Si ven, eh, allí no ha, este, encontrado comida, y lo que está haciendo es conservar la energía. A ver, permítanme llevarlo un poco más a la sombra. En este caso, cuando determina qué es la comida, vean, empieza a buscar, allí hace un... va a realizar un paneo. A manera de buscar dónde se encuentra la comida. ¿No se encuentra loca? Sí, si lo pueden... Aguante, ¿eh? Si ven, como no, no encuentran el alimento, a diferencia de encontrar el alimento. ¿Tiene un lato para cortar carne? No, no lo implementamos de forma vericosa, pero, este... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no... ¿Puedo, puedo... A ver qué, si te cambias de visión? Ah, sí. Bueno, lo que pasa es que como tienes la cámara hasta aquí enfrente, debe de encontrar... debe estar dentro de su rango de visión. son 10 grados derecha y 10 grados a la izquierda 10 grados hacia arriba y 10 grados hacia abajo su campo visual bueno, su campo visual es de frente, tiene 30 grados a la derecha y 30 grados a la izquierda digamos que su campo visual es de 60 grados pero tiene la ventaja de poder moverse 10 grados hacia acá y 10 grados hacia acá exactamente tiene una capacidad de gira si, de hecho vamos a hacer eso en que consiste la neurona que definas de hecho ahorita tiene una neurona tipo perceptron ok pero además de la neurona también se probó con sistemas de lógica difusa un este algo interesante que puedo comentar sobre eso es que trabajando con la neurona tipo perceptron el consumo de energía es de aproximadamente bueno, el consumo de energía basada en las pilas que tenemos tiene un tiempo de vida de 30 a 35 minutos cuando se implementa el sistema en lógica difusa este tiempo de vida aumenta aumenta a casi una hora eso debido al tipo de matemática que se utiliza en el desarrollo de una neurona o en el desarrollo de la lógica difusa la lógica difusa al tener elementos más simples consume mucho menos energía correcto ahorita estamos la adaptabilidad no está funcionando ahorita no quiere no quiere entonces ahorita lo que está fallando es el mundo de la otra cosa está dividido Bueno, todo este sistema está desarrollado sobre un FPGA Es un sistema completamente embebido Dentro de este FPGA se tiene un sistema difuso Para procesar la imagen que nos entrega la cámara Tiene un conjunto de 5 neuronas Que son las encargadas del modo de marcha Y la toma de decisiones ahorita se está haciendo mediante reglas de inferencia difusa ¿Qué es la inferencia difusa? Inferencia difusa Es un sistema basado en reglas ¿Qué es la inferencia difusa? En este robot se tiene el procesamiento de imagen o visión artificial por medio de la cámara El análisis de movimiento que se hace por un sistema de control difuso Y lo que les comentaba, la toma de decisión Si se va a la derecha o a la izquierda Como se dan cuenta ahorita lo que está realizando es un círculo Esa decisión la hace mediante un sistema de inferencia difusa ¿Es normal que esté tan abajo? Ahorita por las condiciones que nosotros le... Bueno, que le puse Para gastar menos energía, ¿no? Eso es de las cosas que suceden Gracias